Mi nombre es Franklin y hoy les traigo la segunda parte de Fran Drama El secreto de la Reina Blanca Bueno, sin nada más que decir, vamos con el video Nadie debe saber mi secreto Lo llevo muy bien La Reina gritó ¡Hola caballito! Vas a morir, I'm sorry Aquí algunos de los dos mueren ¿Vas a correr caballo? También te mueres Bueno, no importa Yo prefiero salvar mi vida El caballo corrió y se hizo en otro lado Y vio a su amigo muerte Amigo, amigo Dijo el caballo negro ¡Despierta! ¿Quién te mató? La Reina, mientras tanto, mató a la alfil ¡No, por favor! Ella lo dejó ahí tirado Mientras tanto El caballo juró ¡Me voy a vengar de ti, maldita! ¡Te lo juro! Mientras tanto La torre dijo Bueno, cariño Ahora sigues tú Y mató a un peón que le intervenía Se quedó mirándolo por unos segundos Abuela Ya voy, ya voy Sí Y dijo Poco a poco Todos van muriendo La reina empezó a matar Empezó matando un peón De los blancos Lo dejó ahí tirado Había muerte por todo lado Un arfil Un arfil blanco se aproximaba A matar a la reina Pero La reina negra era muy astuta Y llegó y lo mató Y lo dejó tirado al pie Sigo por todo lado Dice La reina Después Mató a otro peón A otro peón ¿Qué? ¿Por qué no juega con Juanita? Y dijo Lo siento mucho Aquí se muera Alguno de los dos Tu torre Pero dijo No, prefiero matar este Peóncito Y mató al peón Mientras tanto La reina de acá Dijo Hola rey Gusten conocerte Un paso más Y le vuelo Esa cabeza Dijo la reina blanca El rey Corrió Diagonal Y quedó protegido Por uno de sus caballos Y un arfil Bueno Aquí te mueres Pero de repente Mató A un peón Y dijo el rey Maldito Voy a descubrir Lo que te agobia Porque estás matando A todos Mis hombres Hola caballito Viste De mi Pero esta vez Ya no vas a escapar Siempre escapa Y el caballo Corrió en él Y se alejó De la reina La reina Vio que la estaba Amenazando El caballo Por supuesto Dijo Este maldito Me quiero matar Y yo no lo puedo matar La única es corriendo Corrió abajo Y ya Quedó segura Segura Un caballo Negro Corrió En él Mientras tanto Un arfil Un peón Corrió Un peón Negro La reina Estaba mirando Todo Y no hacía Nada Un caballo De los blancos Corrió En él Hacia el Oeste Y un arfil Corrió También La reina Blanca La reina Blanca Estaba mirando Todo Muy aburrida Pero la reina Negra Decía Que haré contigo No puedo matar A nadie Es aquí Porque me huele En la cabeza El arfil Corrió Y mató Y mató Un caballo Lo mató Y lo dejó Muerto Tirado Mientras tanto La torre Ya la amenazaba Pero se le acercó Al piecito Y dijo Conozco tu secreto Querida Sé que mataste Al rey Pues el secreto De la reina Blanca Era que había Matado Al rey Y a su hijo Porque tú eres Muy Mala Reina Blanca Y lo mataste Para quedarte Con todo ¿Cómo lo sabes Maldita? Dijo la reina Blanca Ese día El rey Me mandó Que fuera A espiar Al castillo Yo de entre Y te perseguí Reina Tenías Un costal Tenías Un costal Ya ¿Qué más? Y ahí estaba El rey Con su hijo Los enterrastes ¿A dónde? Debajo Del sótano ¿Cómo sabes Maldita? Ya te dije Así que Lo siento mucho Pero ya sé Todo Cariño Ahora sí Me vas a matar La reina Cogió Pero mientras tanto La torre bajó Y llegó la reina Y mató A la torre No debe quedar Nadie Yo escuché Dijo el rey ¿Quieres ver esto también? Mientras tanto El rey corrió Un cuadro Dijo la reina No te salvas No te salvas Mientras tanto La reina de acá Muy furiosa Empezó Y mató Un alfil Dejó Dejó sangre Botada Del alfil Un alfil De él Mató A otro Pero la reina Blanca No vio bien Que era Un amigo De ella Y mató A la torre Cuando vio abajo Vio que era Su amiga Torre Amiga Discúlpame El rey Mientras tanto Corría Rápidamente A llegar Al castillo Cualidades Do Un